hola mis queridos estudiantes como están yo estoy feliz de poder compartir con ustedes hoy hoy es martes martes de manualidad hoy vamos a hacer una flor porque porque estamos en primavera y en primavera por el podemos apreciar las flores vamos a utilizar para esta manualidad un papel pegamento frijoles disculpen pasta pasta frijoles frijoles o semillas marcador y limpia pipas unos grandes y unos más pequeños en el papel vamos a dibujar dos círculos uno dos dos círculos luego vamos a colocar pega por todo el círculo y pegaremos nuestros frijoles todo todo el círculo tendrá frijoles luego más pega plup plup alrededor para colocar la pasta la pasta será nuestros pétalos así debe de quedar su flor miren qué belleza hasta los pétalos y las semillas pero nuestra flor no tiene tallo necesita tallo este el limpia pipa será nuestro tallo colocamos mucha pega yo aquí tuve yo aquí coloque un poco de cinta adhesiva para que pegara un poquito más miren el tallo las hojas y así quedará nuestra hermosa flor de primavera así que me envían fotos para poder ver sus hermosas flores adiós amigos